El título del comentario de hoy es El viejo truco de embarrar al adversario para quedar a la par. ¿Viste? Como diciendo, che, no somos solamente nosotros, eh. Sé igual, todos somos iguales. El intento de embarrar a Alisa Carrió para equiparar el festejo de su cumpleaños con el de Fabiola Yáñez no va a llorar ni al presidente ni al frente de todos. Lo va a enchastrar todavía más porque el truco de tan utilizado ya no funciona o mejor dicho, funciona como justificación solo para el núcleo duro del kirchnerismo o las almas bellas de Corea del Centro los mismos que al expresidente Macri no le perdonaban una pero ven en Alberto Fernández a una especie de tío bueno que a veces se equivoca pero que en el fondo tiene buen corazón. Ayer en la cornisa planteamos las cinco grandes diferencias entre el cumpleaños de la compañera del presidente y el de la diputada mandato cumplido por la coalición cívica. Uno. Carrió no ocultó el hecho. El presidente sí. Es más, primero lo desmintió después lo tuvo que admitir aunque en su admisión responsabilizó a su pareja Fabiola Yáñez. Carrió sostiene que todos los invitados ingresaron con hisopado negativo. Presidencia todavía no lo aclaró. Tercera diferencia. La de Carrió fue una fiesta privada. Ella afirma que la hizo al aire libre. La de Fabiola tuvo lugar en una residencia oficial. La residencia de la persona que dictó el decreto. Cuarta diferencia. La de Fabiola se celebró la noche del 14 de julio del año pasado en plena vigencia del decreto del ASPO. Aislamiento preventivo obligatorio que impedía reuniones sociales. Todas las reuniones sociales. En cambio, la de Carrió fue el 26 de diciembre del año pasado. No estaba vigente el ASPO sino el DISPO. Distanciamiento social preventivo obligatorio. Tanto la provincia como el municipio. Exaltación de la Cruz tenían protocolos que lo permitían. Creo, Gustavo, que Exaltación de la Cruz estaba en fase 4. que es una de las fases más... Yo diría con más flexibilización, ¿no? Sí, creo que sí. Efectivamente no era obviamente como en el conurbano en ese momento. Para terminar con las comparaciones está muy claro que la violación de las reglas que el mismo presidente impuso no constituyó un hecho aislado sino una conducta sistemática. Hay decenas de fotos, de imágenes y actos en los que el propio Fernández aparece peligrosamente cerca de muchas personas sin barbijo y sin el mínimo cuidado. Y Cristina no es mejor sino peor porque el uso del mismo truco para no admitir, por ejemplo, que ella es responsable, directa y cómplice de innumerables hechos de corrupción hace que su agenda, la de Cristina, choque todo el tiempo con las necesidades de los argentinos que dice representar. Un haz lo que yo digo pero no lo que yo hago a la enésima potencia que cuenta con el seguimiento ciego y acrítico de la secta de fieles que la idolatran.